Hoy surgen novedades también acá en nuestro país con información que publica el Semanario Búsqueda sobre esta investigación que realizó a nivel internacional el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que publicó este pasado fin de semana una serie de documentos que señala que 35 líderes mundiales, miembros de la realeza, ministros, tienen activos en paraísos fiscales. El trabajo lleva el nombre de Pandora Papers, muy similar a lo que pasó en su momento también con los Panama Papers y otras investigaciones que salieron a la luz. Y involucra, entre otros, a mandatarios que están activos en la actualidad, como el presidente chileno Sebastián Piñera, el ruso Vladimir Putin, también el presidente de Ecuador Guillermo Blasso que asumió hace muy poco. En Uruguay, hoy el Semanario Búsqueda informa que el capitán de la Selección Uruguaya, Diego Godín, firmó un contrato de cesión de derechos de imagen a una sociedad anónima en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2007. En tanto, en nuestro país, en las últimas horas, como hemos informado también, ha sido incluido en una lista de la Unión Europea, que se le llamó, se la clasificó como la lista gris, pero en realidad han surgido aclaraciones, sobre todo acá en nuestro país, sobre qué implica que Uruguay esté incluido en esto que se llama el anexo 2, que señala a países que no cumplen del todo con las normas tributarias, pero que tienen compromisos para alcanzar esos requisitos, son países cooperantes, y el Estado está incluyendo actualmente a nuestro país. Vamos a hablar de todos estos hechos, de todos estos datos, con Leonardo Costa, abogado y especialista en prevención de lavado de activos, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Costa, una vez más. Un placer. Día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Comienzo por lo último. Usted ya lo aclaró, de hecho, en las últimas horas en alguna entrevista. Ahora, esto no significa que Uruguay esté en una lista gris, esto no significa que Uruguay haya cambiado sus políticas específicas en cuanto a evitar defraudaciones tributarias, o evasiones fiscales, o lavado de activos, sino que tiene que ver con requisitos que ahora empezó a exigir la Unión Europea. ¿Cómo es esto? A ver, efectivamente Uruguay no está en ninguna lista. La lista se mantiene en la Unión Europea, la que estaba vigente desde el año 2019. Se sacan algunos países, lo cual también fue bastante criticado por los países que se sacaron, pero lo que se hace es, hay un cambio de criterio por parte de la Unión Europea sobre cuáles son los requisitos de buena gobernanza fiscal, que dice el comunicado, que tienen que ver con regímenes que exoneran rentas de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Rentas que se tienen fuera del país por parte de empresas y personas. Esos regímenes, como tiene Uruguay, sobre todo en parte personas físicas y en personas jurídicas o en empresas, son regímenes que fueron la base de nuestro sistema tributario, fueron la base desde el origen del sistema tributario, sobre todo también desde la reforma tributaria del año 2007. Ahora están siendo cuestionados en el mundo en un cambio de paradigma que está teniendo especialmente la OCDE y también la Unión Europea que van de la mano de la solicitud o la exigencia de que los países vayan a una renta mundial. Y sobre todo no tengan mecanismos que de alguna manera atraigan inversiones para que solo desegraben las rentas en Uruguay y no en el extranjero. Dicho de otra manera, una empresa que está en Uruguay pagaría por las rentas de Uruguay, pero no por las que obtienen otros países. Eso es lo que de alguna manera resulta un cambio y eso no es ni responsabilidad ni de este ni del pasado gobierno, sino que es, reitero, una nueva visión que tiene la Unión Europea y que hoy justamente en búsqueda da por lo menos algunas luces de lo que es el compromiso que habría asumido el gobierno y son cambios realmente importantes. Hasta ayer yo, incluso acá en este canal, decía que todavía no sabemos bien qué es lo que el gobierno se ha comprometido, pero hoy se arrojan luces bastante importantes sobre el tema y tienen que ver, por ejemplo, con los regímenes de exoneraciones como promoción de inversiones, zonas francas, las rentas de fuentes extranjeras que se generan en Uruguay que hoy por hoy están exentas, también tienen que ver con rentas del capital que tienen personas físicas, regímenes de residencia, o sea, el gobierno tiene una agenda pesada para el año que viene y que deberá además cambiar a diciembre y que de alguna manera también me parece que este cambio que no tiene, reitero, que no tiene que ver con una perspectiva uruguaya, le va a implicar al gobierno un cambio en lo que era su, digamos, su programa de atracción de inversiones. O sea, porque esto no era algo esperado por parte del gobierno, por parte del gobierno actual, y esto aparte maneja plazos específicos, usted hablaba de diciembre, para diciembre de este año ya tiene que cumplir con algunos requisitos uruguayos. Diciembre de 2022. Perdón, diciembre de 2022 quise decir. Lo pasé que es mañana. Claro, sí, sí, o sea, queda un año, entonces tiene poco tiempo como usted mencionaba. Muy poco tiempo y para mí, o sea, no solo para el gobierno, creo que para todos los que estamos vinculados al tema fiscalidad, son cambios que uno nunca piensa que van a llegar y llegan. Yo doy una materia en la Universidad Católica del año 2007 y siempre digo que todos los años hay algo que uno cree que en el programa del año pasado no estaba y ahora va a tener que estar y en el próximo va a tener que estar porque... Todo va cambiando. ...es una cosa... realmente es increíble la velocidad que cambia y las exigencias. Ahora, capaz que damos un paso atrás porque el tema tiene su complejidad y Uruguay graba, digamos, la renta territorial o de fuente uruguaya. Eso quiere decir que cobra impuestos, ya sea a empresas o personas, para quienes tienen actividad aquí en Uruguay. Hay un uruguayo que está en el extranjero, a ese no se lo graba. Hay otros países que lo hacen al revés, graban, digamos, por la nacionalidad si se quiere. Entonces, un estadounidense tiene que pagar impuestos en cualquier parte del mundo donde esté, al margen de que esté o no esté en Estados Unidos. Correcto. Hay una presión internacional hacia ir a ese tipo de... Hacia un régimen que es parcial que es la residencia. Ahí está. O sea, porque la residencia es... Si yo soy residente del Estado alemán, tengo que pagar por todas las rentas que obtengo en el Estado alemán más las que obtengo en otros países. No es nacionalidad, el ejemplo que tú dijiste de Estados Unidos. Es muy correcto, pero es de los pocos países que lo aplican. Pero ahí no se paga en Uruguay. Ahí lo que pasa es que también se puede pagar en Uruguay y ahí hay convenios para evitar la doble imposición. Ahí va. Uno de los problemas que genera, que existan en el mundo estos dos o tres sistemas, porque entiendo que hay un matiz ahí con el de la residencia, es que se puede generar la doble tributación. Eso quiere decir que un estadounidense o alguien que tenga residencia en Alemania, pero tenga actividad en Uruguay, está grabado por Alemania y está grabado, o Estados Unidos, y está grabado también por Uruguay. Ahí hay convenios, entonces, para evitar que eso ocurra. Correcto. ¿Y por qué se da la presión para que se vaya este sistema de residencia? A ver, el problema viene por otro lado. Es decir, la OCDE y la Unión Europea toma eso. Desde el año 2013 están muy preocupados de lo que ellos llaman la erosión de la base fiscal, que es que estos regímenes muchas veces permiten que una empresa alemana de pronto esté invirtiendo en Panamá para sacar a Uruguay, y las rentas de Panamá de alguna manera no están grabadas en Panamá, o no están grabadas las que se obtienen desde Panamá, y se generan regímenes o de diferimiento, o regímenes de lo que ellos llaman doble no inclusión, es decir, que ni uno ni otro Estado graban, y entonces dicen, bueno, desde el punto de vista de la recaudación de los Estados centrales y también de la equidad de los impuestos, se generan absolutamente ineficiencias, inequidades que tienen que ser corregidas. Y la única forma de que de alguna manera eso no ocurra, dice este paradigma, es que todo el mundo grave por sus rentas de fuente extranjera y que los convenios sean los que en definitiva terminen... Por ejemplo, implicaría un típico caso es una sociedad uruguaya, cuyos beneficiarios finales sean de cualquier parte del mundo, obtiene rentas en Uruguay, están grabadas, y si esa misma sociedad obtiene rentas en terceros países, solo va a estar grabada por los impuestos de esos terceros países, pero no por Uruguay. De prosperar esto, también esas rentas tendrán que estar grabadas en Uruguay, y ahí dependerá de los convenios que tiene Uruguay con esos terceros países para evitar que no se dupliquen los impuestos o que de alguna manera la carga final no sea mayor. Ahora, voy más para atrás todavía. ¿Hasta qué punto Uruguay es señalado por no tener este impuesto a lo que se genera fuera de Uruguay? Porque dicen, entramos en la lista gris y del gobierno dicen, no, no existe la lista gris, es difícil discutir acá, digamos. No, no existe la lista gris, o sea, perdón, existe una lista de países no cooperantes que Uruguay no integra, eso es técnicamente lo correcto. Uruguay está en la lista de países cooperantes. Cooperantes, pero que han asumido compromisos para alcanzar ciertos nuevos estándares, en este caso. Que todavía no tienen. Que todavía no tienen y que lo deberá hacer a 2022. ¿Y hay una lista de esos? Ahí se incluyeron a países como Costa Rica, Uruguay, Hong Kong, no recuerdo más, pero de los que nosotros podemos decir Uruguay y Costa Rica eran las dos excepciones que de alguna manera había en la región. Así que son países... Paraguay es el otro, pero Paraguay todavía no se lo observa. Países que tienen que hacer reformas a su sistema actual. Correcto. Y eso es lo que algunos dicen, es una lista gris. No, lo que pasa es que claramente, a ver, técnicamente no es una lista gris, pero sí le implica al Uruguay asumir compromisos que si no los cumple podría entrar a una lista gris. ¿Y ese plazo de un año que tenemos para adelante, ¿alcanza para acomodarse a este nuevo sistema? ¿Es posible cumplir? Sí, yo creo que sí. A ver, va a haber mucho trabajo para el gobierno porque hay que rever prácticamente, yo diría que un 20% del sistema tributario uruguayo. Hay que mirar mucha cosa y hay que ver también cómo lo puedo hacer de la manera más inteligente para mantener esa agenda que de alguna manera el gobierno tiene. Es posible porque en definitiva son cambios legislativos que se tienen que hacer. No se mira la efectividad del cambio, sino que el cambio esté hecho. Lo que pasa es que, claro, va a tener mucho trabajo el Ministerio de Economía y los que estamos en el sector privado mucho para entenderlo, explicarlo y sobre todo ver cómo nos acomodamos. Para los inversores extranjeros, ¿cómo puede afectar esto acá en nuestro país? Ahora en este momento, usted lo decía, ¿no? Que el gobierno tiene esa política activa de llamar a inversores extranjeros. Bueno, lo que no está claro es cuál es el margen de maniobra que tiene, creo que es poco por lo que le vemos hoy en búsqueda. Bueno, implica, sí, ciertos cambios en ciertos paradigmas. Yo decía recién el caso de la sociedad de holding, ver cómo queda el sistema de zonas francas con esta nueva situación, qué excepciones puedo establecer, ver también cómo el tema del software es otro tema que también está siendo cuestionado por las exoneraciones que tiene hoy el sistema. O sea, lo increíble es que en el 2019 estos sistemas fueron evaluados y ahora vuelven a ser repensados y otra vez volver a trabajar sobre ellos. Para países como los nuestros, esto genera una gran conmoción en el sentido de que es imposible planificar una estrategia de inversión si permanentemente te están diciendo cumplí o no cumplí. Pero bueno, es el mundo que nos toca vivir. Ahora, entonces, ¿los cambios podrían implicar rever el sistema de zonas francas? No, no sé si rever, pero hacerle matices y seguramente ver cómo los trato. Reitero, me estoy guiando por lo que dice hoy la nota en búsqueda sin tener todos los detalles y creo que por lo menos hoy tenemos alguna línea de trabajo por donde vendría la cosa. Me parece que sería muy importante que ese compromiso sea más público y que sepa bien cuáles son los requisitos. Está claro que a Uruguay no le conviene no cumplir con esto, no le conviene estar en esa lista de no cooperantes. El problema es que uno en estos casos siempre dice, bueno, uno puede ser soberano y no hago caso a todas estas cosas. Pero la verdad que después vienen los listados de países, ahí es un sistema bastante complicado porque si yo estoy en esa lista los inversores también me miran de costado. Países como el nuestro, estar en listas no se puede dar esos lujos. ¿Por qué? Porque es un sello de calidad de alguna manera no estar en listas. Ahora, por un lado, adecuarse a estos requerimientos puede complicar los incentivos que hay para la llegada de inversiones extranjeras. Por otro lado, es una fuente de recursos para el Estado también, porque va a tributar donde no está tributando. ¿Qué pesa más? Bueno, es una vieja discusión la que tú estás planteando. Uno de los primeros que hizo esa discusión en términos políticos fue Achugarri, que decía, ¿para qué exonerar si después le estamos regalando plata al fisco extranjero? Lo que pasa es, si el único móvil de inversión es la exoneración tributaria, no tener estos sistemas es complicado. Si el móvil de inversiones, además de lo tributario, seguridad jurídica y otras cuestiones, costos relativos, bueno, esto no es tan importante. Si uno lo mira en términos de nuestra relación con Argentina, probablemente esto no cambie demasiado porque la gente está tratando de dejar de ser residente fiscal en Argentina por lo que implica eso. Ahora, si lo miramos más en términos más globales, bueno, eso puede tener algunos efectos. Hay que ver también cómo los convenios que tiene Uruguay para evitar la doble imposición, hay que ver también los compromisos que tiene Uruguay con algunas empresas en zona franca, especialmente imaginemos cómo puede impactar esto grandes inversiones que ya hoy existen. En fin, por eso quiero ser muy cauteloso en hasta dónde llegan esos cambios por desconocer la agenda que ha firmado el gobierno. Bueno, pero sí, diría que si esto prospera al 100%, Uruguay va a tener que repensar cuál es su estrategia de atracción de inversiones. Igual la tenemos, yo creo que hoy lo que está pasando, cosas que están pasando en Chile, que están pasando en Perú y que están pasando en Argentina, hace que gente venga a residir fiscalmente acá. La inestabilidad política en los países que nos rodean, la inestabilidad jurídica, son sin duda un móvil para venir a un país donde con todas las defectos podamos tener, es mucho más estable. Y perdón, pero ¿a qué conclusión llegaba Chugarri? Y decía que había que mirar muy bien estos sistemas porque estábamos regalando plata. Pero no quiero minimizarlo porque en realidad desde el punto de vista de un ministro de Economía es como él dice, pero también es cierto que hay otros móviles de atracción de inversiones. Pero puede terminar siendo, perdón Nico, más garantista este sistema en general, ¿no? ¿Sabés cuál es el problema? La torta del PBI mundial es una sola. El tema es que esto es una revisión de, de alguna manera, los países del tercer mundo subdesarrollados en vías de desarrollo, como se le quiera decir, van a estar perdiendo recaudación. Muchos países, no es el caso de Uruguay, pero muchos países que su razón de ser era básicamente vivir de estos regímenes, ¿cuál va a ser la fuente de ingresos? O sea, yo creo que también esto tiene mucho que ver con una equidad pensada más globalmente. Los países están mirándose a sí mismos con grandes déficits fiscales, con reformas jubilatorias, etcétera, pero también es cierto que quedan un montón de otros países... O sea, beneficia a las grandes potencias. Claro, exacto. Hay un economista que es uno de los impulsores de todo esto, que es un economista muy vinculado al gobierno americano, que escribe en el New York Times, que dice, bueno, esos países tendrán que ver cómo hacen su estrategia de desarrollo, pero detrás de eso hay años de una estrategia de inversión. No es tan sencillo, pero bueno, eso es más político. Vos decías recién que para entender mejor el impacto que puede tener esto es necesario conocer bien cuál fue el compromiso que asumió Uruguay. ¿Eso es algo que se podría solucionar si el Ministerio de Economía publica a lo que llegó o en realidad hay confidencialidad de por medio? No, yo entiendo que en estas cosas no hay confidencialidad. Lo que me parece es que el Ministerio de Economía lo está haciendo a cuenta gotas para que todos nos vayamos como aclimatando al tema. Yo veo muy positivo que hoy ya hayan por lo menos tirado algunas luces hacia dónde vamos. Ahora, Uruguay no se puede decir que es un paraíso fiscal. Siempre está esa discusión también o la posibilidad de que Uruguay se convierta si no cumple con determinadas normas en un paraíso fiscal y ahora que se está hablando tanto nuevamente del tema. No, no porque, bajo ninguna circunstancia, porque Uruguay, el paraíso fiscal implica que no intercambia información que oculta los beneficiarios finales. O sea, implica un montón de cosas que Uruguay no cumple, por lo menos con los estándares actuales. ¿Qué pasa con el secreto tributario? Y bueno, pero acá no tenemos secreto bancario, prácticamente. En materia tributaria no existe más secreto bancario. Claro. Pensando más en lo micro, no en las grandes empresas, pero en un mundo en el cual el teletrabajo cada vez es más habitual y mucha gente teletrabaja para el extranjero. Hoy muchos cobran dinero que no pagan impuestos, digamos. Bueno, debieran pagar si lo hacen desde Uruguay. ¿En el país donde...? No, bueno, pagarían acá en Uruguay. Pero hoy no. Deberían pagar si se... A ver, si yo trabajo desde Uruguay, sentado en mi casa, haciendo teletrabajo para China... Exacto. Yo no estoy... Mi servicio no tiene IVA en la exportación, pero yo debiera pagar IRPF. En forma voluntaria. Después es un tema si se puede controlar o no se puede controlar. Te hago la placer. El tema es que a veces lo voluntario... ¿Eh? El tema es que a veces uno puede tener la intención de hacerlo y la empresa que contrata no. Lo que puede pasar, y eventualmente, que a mí me retengan en este ejemplo que yo puse. China no es el mejor ejemplo, pero vamos a volver a Alemania. Que Alemania me retenga por los pagos que me están haciendo, en cuyo caso estoy pagando en Alemania y estaría pagando en Uruguay. Bueno, ahí tendría que ver cómo el convenio de alguna manera soluciona esos problemas. Claro. No es tanto para las rentas de los asalariados. Es más bien para las empresas. No, no, obvio. Pero me pongo en el lugar del que está en la casa y tiene un... ¿Sabés en qué caso puede pasar? Yo soy un uruguayo que trabajo para el exterior y viajo, efectivamente. Supónganse que para Panamá, en Panamá no voy a pagar muy poco impuesto y en Uruguay no lo voy a estar pagando porque en definitiva esa sí es una renta del trabajo de fuente extranjera que me lo paga una empresa. Bueno, si esto prospera, probablemente esa renta también esté grabada. ¿Cuánto tiene que ver con estar en esta lista? En realidad vos ya lo aclaraste, ¿no? Pero lo que viene haciendo el gobierno hasta ahora, porque enseguida salieron varios dirigentes del Frente Amplio, de primer nivel, algunos con mucho conocimiento del tema, como el senador Mario Vergara, apuntando, por ejemplo, contra la LUC. Algunos de los temas que se mencionaban era que se había ampliado el plazo de exoneración de impuestos por activos en el exterior y que se había creado un nuevo criterio de permanencia en el país para considerarlo reciente fiscal uruguayo. Eso no tiene que ver con la LUC, pero fueron medidas que tomó este gobierno. Se decía, bueno, se está caminando en la dirección contraria a los compromisos que se está pidiendo al país. El único, y quiero ser muy técnico en esto para no entrar en un debate político que no me corresponde, es uno de los temas que podría sí ayudar a que estemos reciendo revistos es una exoneración fiscal que se dio para nuevos residentes que se amplió de 5 a 10 años. Es el único tema que me parece que podría estar siendo contrario a estos nuevos estándares. La LUC no tiene nada que ver. Y el tema de la residencia, de la facilitación de la residencia, tampoco ha sido discutido. Debo decir también que muchos países de Europa tienen este mismo régimen y no se los cuestiona. Pero bueno, esto es como Norwell, no todos somos iguales en la misma. Eso es para las empresas. Para personas físicas. Para personas físicas, una exoneración. De 5 a 10 años para nuevos residentes. Que pasó a 10 años, claro. Yendo al tema también que ahora nuevamente está siendo analizado o comentado mucho en cuanto a los paraísos fiscales y a las sociedades offshore, ¿no? O sea, que justamente se aprovecha la baja tributación en países que cuentan con este tipo de sistemas para evitar pagar impuestos mayores en el país de residencia. ¿Cómo está viendo usted toda esta situación de los Pandora Papers y los datos que surgen sobre casos uruguayos también? ¿Se puede hablar de ilegalidades o no? ¿O son cuestiones lícitas? No, a ver. Claro, creo que en principio no hay ilegalidades porque en definitiva son regímenes que en la medida que yo declare esa sociedad frente al fisco del cual soy residente, no tendría ningún problema. También es cierto que los Pandora Papers vienen, y esto es bastante obvio lo que voy a decir, después de Panamá Papers, pero en el medio el mundo hizo una serie de cambios que tienen que ver con eliminación de secretos bancarios, intercambio de información automática. Entonces parecería ser que el impacto de los Pandora Papers va a ser bastante relativo. Por otro lado, me parece muy positivo y bueno que en Uruguay no aparezca nadie del sistema político. Y también debo reconocer que el sistema político uruguayo en el año 2017, en la ley de lavado, incluyó una norma que dice que todos los funcionarios públicos de ciertos rangos que tengan sociedades en países de bajo o nula de tributación, también o paraísos fiscales, deberán declararlo. Y eso fue una iniciativa que se hizo a consecuencia de Panamá Papers y me parece que de alguna manera, no quiero decir con esto ser auto indulgente, decir que Uruguay de esto está salvado, pero hizo cosas en su momento para... Para funcionarios públicos. Para funcionarios públicos. Después en temas privados, yo qué sé, hay que ver si efectivamente en los casos que se mencionan, si lo declaró en el fisco, supongamos que supongo el caso de un jugador en España, bueno, es un tema de él, y si en España lo declaró no veo ningún impacto. Si la otra persona declaró o no declaró frente a la DGI que era titular o no de una acción, tampoco le veo impacto. Y esto no es con búsqueda del tema, naturalmente, sino que digo, esto Pandora me parece que es más un tema de... Afectación a la reputación en el sentido de no se utilicen estos regímenes más que un tema de ilegalidades. También puede haber ilegalidades porque uno en esa maraña de cosas no sabe lo que hay. Lo que hemos visto en otros países, en el caso de Piñera, parecería ser que está muy cerca de por lo menos cuestiones sino ilegales. Es decir, que tienen que ver con el interés público y el privado allí y la conveniencia de ese tipo de sociedades. Como todo en Uruguay, lo suavemente ondulado tampoco los casos son demasiado. Lo dijera nuestro líder. Acá no hay ricos, sino riquitos, ¿no? Nuestro líder. Nuestro líder. Carbonero. Carbonero. Vos decías que veías con buenos ojos que no haya aparecido nadie el sistema político. Eso es porque entendés que, evidentemente, tener las offshore puede ser como un indicio de que haya alguna ilegalidad cuando se trata del sistema político o en realidad porque entendés que éticamente es cuestionable que alguien que, en definitiva, es un funcionario público y un político, justamente, busque estrategias para pagar menos impuestos. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Suponete que yo soy un empresario y me voy a la política. Y si previamente declaré, miren que yo tengo esto, yo no le veo problema. Yo creo que en esto es un tema, más que de tener o no tener, es un tema de transparencia, de que se sepa, efectivamente, sobre todo porque los funcionarios públicos tienen ciertas obligaciones de transparencia, que se sepa. El tema está cuando yo lo oculto, después salen estas cosas, ¿no? El tema me parece que, en el fondo, todos estos temas que tienen que ver con lo tributario tienen que ver con que no se generan suficacias de que estoy ocultando algo que pueda estar afectando la ética, la probidad pública y, en definitiva, pueda ser un indicio de corrupción. En la medida que yo declaro todo lo que tengo, me parece que este quizás sea la gran enseñanza de todos estos papers. Hay que declarar todo. Que todo se sabe al final del día y no existen los secretos. Claro, pero está claro que usted lo decía, ¿no? Que genera una mala imagen para cualquier, sobre todo para un líder mundial o para un empresario importante o para una figura pública contar con inversiones en sociedades offshore o con empresas para tributar menos en el país donde uno reside, ¿no? Lo que pasa es que no solo es por eso. Yo voy a poner un ejemplo. En Pandora Papers existen un montón de sociedades que son sociedades que tienen inmuebles en Estados Unidos. La realidad es que si un no residente americano quiere comprar un inmueble y lo hace a título personal y se muere, y eso cae en el impuesto a las herencias. Entonces, todo el sistema americano te dice, si sos un no residente, compra una sociedad de BBI de Panamá o de donde sea y compra el inmueble. Lo que está mal ahí es el impuesto como está estructurado en Estados Unidos. Pero quiero decirte, yo vi algunos casos de personas que compraron inmuebles en Estados Unidos. No existe ni un no residente americano que no compre un inmueble con una sociedad. Todos. Eso tiene que ver con el sistema tributario como en Estados Unidos. Claro, exacto. ¿Cómo evalúa que algunas apenas conocidas de esta noticia se la vinculara desde el lado de algunos referentes políticos del Frente Amplio al tema de la LUC? Sobre todo llamó la atención lo de Mario Vergara porque es un tema que conocería o debe conocer. No quiero entrar en esa política, además que le tengo un gran cariño a Mario. Yo creo que es parte de la discusión política. Pero no tiene nada que ver. A ver, en esto no tiene nada que ver. Y como usted decía, esto es mucho menos grave, digamos, por poner un adjetivo, que los Panama Papers. Porque ya se procesaron cambios. Hubo, claro, hubo modificaciones en los sistemas internacionales. Y la estrategia esa de que empiecen a aparecer todos los nombres sin ver si efectivamente hay indicios de actividades irregulares o fraudulentas. Porque es como que también se termina invirtiendo un poco la carga de la prueba, ¿no? Pienso en el caso de Godín que aparece hoy mencionado. Eso pasó con los Panama Papers también, que salieron un montón de nombres que no necesariamente estaban cometiendo... Esa es una discusión, me parece, para nosotros los periodistas. No, no, está bien. Entiendo que está, porque además está la transparencia de por medio, y está, nosotros siempre queremos saber. Pero lo pregunto para alguien que está especializado en el tema, justamente como lo ve en ese lugar. Yo creo que si Panama Papers, la montaña parió a un ratón, yo creo que acá no llega ni a parar una cucaracha. Porque digo, este... Me parece que hay... En Panama Papers uno de los temas fue, bueno, fue un catalizador de cambios, pero no se generaron grandes casos en el mundo del total de documentos que terminaron siendo procesados. En Uruguay no hay ninguno. Ayer miraban, dando clases, es decir, la reliquidación de impuestos del año 2017 fueron 600.000 dólares por Panama Papers en Uruguay. Claro, es muy poco comparado. Para ustedes y para mí, 600.000 dólares es mucho, pero para Uruguay no es nada. Sí, claro. Yo creo que esto va a ser mucho menor el impacto, ¿no? Bien. Leonardo Costa, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Buena jornada. Hacemos la primera pausa, amigos. Enseguida volvemos. Hay más para compartir con ustedes varios temas importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la pobreza...